Entramos en la sede de la Casa de la Cultura... ...donde cada martes y viernes... ...resuenan los instrumentos y voces de sopranos... ...contra altos, tenores y bajos. Es la Coral de Tarifa... ...un grupo diverso y etereogéneo... ...unido por un vínculo común... ...el gusto por el cante y la música... ...que les ha llevado a cumplir 40 años... ...sobre los escenarios, no sólo locales. Y para remarcar el aniversario... ...el grupo prepara toda una agenda especial... ...con la que se quiere rendir atención al pasado... ...pero también al futuro... ...y es que esta coral polifónica... ...sentada hoy en repertorios... ...que van de lo profano a lo eclesiástico... ...nació tal y como nos recuerdan hoy... ...como un grupo de amigos... ...empeñados en que los villancicos... ...sonaran en la Navidad de 1973. Aquel pequeño coro dirigido por Vicente Muñoz... ...fue el germen de una agrupación... ...que con el tiempo y la batuta de nombres... ...como Fermín Franco o José María Muñoz... ...evolucionaría a lo que conocemos hoy. Es el 40 aniversario de la creación del coro y rondalla... ...que se creó como embrión... ...por unos amantes de la música... ...que proveníamos también del mundo musical... ...como la banda de música que había antiguamente... ...y las rondallas... ...ese fue el embrión... ...que lo hicimos sencillamente... ...para trasladar la música esta de Navidad... ...a la Misa del Gallo... ...a raíz de ahí... ...fue cuando, con el transcurso del tiempo... ...fue dando lugar a entrar en la polifonía... ...y desarrollar otra música diferente ya a los villancicos... ...aunque también había villancicos que eran polifónicos... ...pero vamos, el origen de esta actual corral polifónica... ...proviene de esa reunión que mantuvimos... ...una serie de personas amantes de la música... ...con motivo de esto que te he dicho anteriormente... ...que era de amenizar, digamos, la Misa del Gallo... ...ese era el fundamento de nuestra reunión". 40 años interpretando repertorios y montando conciertos... ...han creado en este grupo toda una sistemática de trabajo... ...que bajo la dirección de Fermín Franco... ...cuenta también con el apoyo de José Iranzo. Yo he oído por ahí que no se apuntan a la coral quizá... ...yo no sé cantar... ...bueno aquí leer lo que es música... ...con lo que podemos decir saber cantar... ...pues saben cinco o seis, no saben muchos más... ...porque realmente la base de la coral... ...son gente que a base de muchos años... ...y que le dan mil vueltas a lo mejor a alguno... ...que sí sabe leer mucho, ¿no? O sea que es cuestión más de ganas... ...que de realmente saber... ...entonces cuando una persona dice... ...no, es que yo no sé cantar... ...pero vamos a ver, prueba... ...vamos a ver qué tridinámica... ...yo no te doy una partitura... ...tú te la trabajas y si no te la sabes... ...no vas a poder cantar, no es así... ...esa base de oír, repetir, imitar un poco al resto... ...y poco a poco así es como funciona la mayoría de las corales... ...si no seríamos profesionales cobraríamos por esto... ...y no es nuestra actividad... ...y entonces mucha gente es reacia a entrar por eso, ¿no? Y desde aquí hago un llamamiento de que cualquiera que le guste... ...que venga y que pruebe lo que es esto... ...de todas maneras la coral... ...hay gente que está incluso en la Academia de Música... ...está aprendiendo solfeo después de ya saber cantar... ...¿por qué? ...porque quieren saber cómo es eso de que una persona con un papel... ...sea capaz de cantar casi por sí solo... ...pues eso se complementa mucho con lo que ya saben de experiencia". Los tenores y bajos masculinos aglutinan sus voces por un lado... ...mientras que las sopranos y las contraaltos en la sala contigua... ...hacen otro tanto de lo mismo... ...es sólo la mitad de un trabajo que luego se compagina... ...con el ensayo conjunto... ...sin necesidad de saber música o descifrar las claves del solfeo... ...con los ensayos aseguran que la voz se educa... ...sólo hay que dejarse llevar por la afición... ...si uno quiere incorporarse al grupo. Que todo el mundo aprenda su tema en concreto... ...y cada cosa lo que tiene que hacer es mejor dividirlo... ...nosotros lo que la división que hacemos en principio es... ...hombres por un lado y mujeres por otro... ...pues son voces distintas por naturaleza... ...entonces dentro de las voces de mujeres... ...tenemos sopranos y contraltos... ...para que ustedes me entiendan... ...pues las sopranos son las que cantan un poco más agudo, más alto... ...y las contraltos un poco más graves y más bajos... ...y en los hombres tenemos tenores y bajos... ...los tenores pues también dentro de los hombres... ...son los que cantan un poco más agudo, más alto... ...y los bajos los que cantamos un poquito más bajo... ...entonces normalmente los hombres ensayamos con José... ...el tema en concreto en el que estemos en ese momento... ...y las mujeres ensañan con Fermín... ...cuando eso se lleva prácticamente... ...o sea, se lleva gran parte de lo que es el ensayo... ...y al final nos reunimos todos en esta sala... ...en este salón que es donde cabemos todos bien... ...y allí ya ponemos en práctica... ...lo que hemos aprendido individualmente... ...yo sé que hay muchas personas... ...que tienen sensibilidad... ...que les gusta la música... ...que igual pensarían... ...me gustaría estar en la coral en un momento dado... ...igual piensan que si tenemos que saber música... ...que no, en que eso no hace falta... ...para aprender cualquier cosa... ...dentro de cualquier grupo... ...yo creo que lo único que hay que tener es interés... ...se pone en contacto... ...contacta con nosotros... ...eso es lo único que hace falta... ...y nos hace muchísima falta... ...siempre precisamente para eso... ...para que duremos pues otros 40 más... ...los 40 años de existencia de la Corral de Tarifa... ...tendrán su contrapunto las próximas Navidades... ...en una cita que se prepara al efecto... ...sin embargo... ...el grupo está volcado también en un calendario previo... ...con propuestas como el Encuentro Coral... ...que se prepara para el verano. Ese concierto de Navidad sí será verdaderamente... ...la conmemoración del 40 aniversario... ...porque como ya me imagino que os habrán explicado... ...entonces la Coral y la Ronda ya nace fundamentalmente... ...pensando en la Navidad ¿no?... ...y de hecho... ...cuando... ...cuando se relata lo que es la historia de la Coral... ...siempre empieza... ...siempre empieza con un concierto de Navidad... ...en ese concierto bueno... ...estamos pensando en... ...en varias... ...en varias cositas... ...que bueno... ...pensando en... ...las personas que... ...que han formado parte de la Coral... ...que hoy no están... ...bueno desgraciadamente algunos porque han fallecido... ...pero otros porque bueno... ...por diversas circunstancias... ...han dejado de estar... ...nos queremos acordar especialmente de ellos... ...y acordarnos también... ...de los que... ...de las varias personas que han dirigido la Coral... ...bueno... ...porque Fermín Franco lleva... ...lleva mucho tiempo... ...pero también ha habido... ...otros... ...otros directores ¿no?... ...en fin... ...es algo que queremos... ...que pretendemos que sea algo especial... ...ese... ...ese concierto de Navidad". Lo que vemos hoy es sólo el adelanto... ...de un aniversario que seguirá generando... ...historias en esta casa.